Hola a todos, soy Puff y me estamos en un nuevo Crear Un Sim, esta vez estamos en otro Crear Un Sim de famosos como anteriormente, pues hice Ariana Grande En este vamos a hacer a Demi Lovato, pero una Demi Lovato especial, porque bueno, como sabéis, hice hace un año o más, puede ser más de un año, ya van a hacer dos años en serio Bueno, de que hice la serie de Salto a la fama, de los Sims 3, Salto a la fama, y que bueno, en esta serie estaba Demi Lovato, pero era una Demi Lovato bastante diferente a la que vamos a ver ahora, vale Entonces, bueno, porque ahora pues ella ha experimentado pues un cambio, que digamos que ahora está más confident, por eso Demi Lovato confident Porque bueno, aparte de que acaba de sacar un disco, que a mí en realidad el disco me gusta bastante, al principio no me gustaban algunas canciones, por ejemplo, la primera canción que saco del disco no me gusta Pero bueno, pero el disco en sí vale la pena, tiene canciones muy buenas, y pues si pensáis escuchar algo nuevo, pues yo recomiendo mucho el nuevo disco de Demi Lovato confident Y bueno, como veis, ahora mismo estoy aquí con la cara, que bueno, tampoco fue, bueno, en realidad tampoco fue tan difícil, pero porque al ponerle la piel personalizada, no sé, la fui viendo a ella Probablemente lo más complicado fue el peinado, aunque al final pues le encontré un peinado bueno, porque bueno, ahora mismo lo lleva corto, y pues corto sí, y negro Porque bueno, como supisteis en Salta de la Fama, pues lo llevaba de varios colores, aparte, bueno, tampoco es que lo llevase ella de tantos colores, pero yo le cambiaba mucho los colores Luego la ropa, vais a ver que va a ser muy diferente también a lo que pudiera llevar en Salta de la Fama en esos tiempos Porque bueno, ahora ella es más confident y es más atrevida y eso, que bueno, pues yo lo veo bastante bien por ella Porque bueno, antes ella no tenía esa seguridad, pues me alegro de que ahora por fin ella tenga esa seguridad Aquí veis que estoy probándole distintos peinados Al principio no sabía si ponerle uno de que venía con día de spa Porque había momentos que, o sea, hay veces que sí que ha llevado un peinado casi echado todo para atrás O este peinado también me recordaba a ella, no sé Pero luego ya encontré, pues, bueno, este peinado tampoco Estuve pensando en ponerle ese y uno de estos personalizados Pero al final encontré este, que va a ser el que va a llevar, así en negro La piel personalizada os la voy a poner en la descripción Porque bueno, es una piel que a mí me encanta y es la que uso siempre Porque bueno, no me parece tan... me parece más discreta Y me gusta el toque que da a los sims Porque las otras pieles que hay, que tengo Me... bueno, pues las veo más... no sé, no me gustan demasiado Aquí veis que le estoy poniendo los rasgos Pero bueno, tuve que salirme del juego y parar de grabar en estos momentos Porque fui a buscar a que se encontraba un tatuaje, de sus tatuajes Y los encontré, pero hacía que la piel se pusiese blanca Y pues al final no se los pude poner Entonces no puede ser la de mi novato por eso Aquí veis que le estoy poniendo la ropa Le he puesto un top, que bueno, que me gusta bastante Es el contenido personalizado y creo que no le queda mal Hay una foto, bueno, una foto en la que me estuve espirando La voy a poner aquí Y creo que sale también con un top Y una falda blanca larga, como la que lleva Y pues, bueno, le puse también... le cambié un poco el maquillaje aquí Le puse los... bueno, le puse los labios un poquillo más clarillos Y ahora en formal le pongo este traje que es como un top y otra falda larga Sí, porque bueno, estuve viendo fotos de ella ahora Y con la portada del disco, que no lleva casi nada O así, y pues claro, tampoco Para maquillaje, de... bueno, para hacer deporte Al principio pensé ponerle un poquillo de colorete o algo Pero al final dije no Porque luego ya subía fotos a Instagram Pues como que decía que no llevaba maquillaje y tal Y cuando hacía deporte, pues me parece que mejor guardar esa esencia Y bueno, pues nada, para fiesta, como veis, le voy a poner un... Algo más... Pensé poniendo unos pantalones, pero al final dije Bueno, voy a ponerle algo más atrevido Y le puse un collar como de pinchos Que no sé, creo que es bastante atrevido Pero bueno, voy a dejar por aquí ya... Voy a parar ya y voy a dejaros ya con el final del vídeo Y pues nada, espero que os guste Decidme en los comentarios que otros sims famosos os gustaría que hiciese Y pues nada, aquí os dejo con la de mi novato confident Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!